Imaginemos que estamos en el México de 1942. El mundo está en guerra y nosotros como país vamos saliendo de la guerra de la revolución y de las cruzadas. Hay desempleo en el país y en general una situación económica angustiante. Ahora pensemos en que se pone en marcha un programa migratorio que ofrece empleo temporal a campesinos mexicanos en los Estados Unidos. El programa se vuelve un éxito y otorga más de 4 millones de contratos. El programa termina pero en 1998, más de 30 años después, exbraceros y sus familiares comienzan a manifestarse en Michoacán, demandando un 10% de su salario que habría sido retenido en los primeros años del programa. Durante este ya había habido reclamos. Pero dichas demandas fueron relegadas pronto al olvido y dicha deuda habría sido recordada más bien como saldada. Y no fue hasta que los ahora exbraceros se juntaron para elaborar una memoria colectiva que lograrían darle un sentido diferente a la historia. Este es un ejemplo de elaboración de memoria colectiva. Pues bien, al compartir los recuerdos, todos los espectadores de un suceso logran contrastar su información, sintetizarla y tal vez así poder rescatar cada vez más lo que en realidad pasó. O bien, modificar las versiones erróneas de la historia. Al respecto, el sociólogo francés Alain Touraine ya decía, La memoria es una fuerza de resistencia y posibilita que el actor social se construya en sujeto de su propio destino. Por esta razón, la memoria está más orientada hacia el futuro que hacia el pasado. La construcción de memoria colectiva ha sido un proceso crucial para el surgimiento y fortalecimiento de movimientos sociales. En dicho proceso de traer al presente elementos del pasado, diferentes colectivos han fundamentado su lucha, han dado voz a los olvidados y poder a los marginados. Para comenzar una revisión teórica del concepto de memoria colectiva, podríamos partir del supuesto de que el proceso de recordar implica una reconstrucción subjetiva de las experiencias pasadas, tomando experiencia como la observación real de los hechos o acontecimientos considerada como fuente de conocimiento. La experiencia alude a las diversas maneras en que los seres humanos procesamos la información. De esta manera, el procesamiento de la experiencia se hará a través de la memoria, entrando en escena el recuerdo. Dichas representaciones de la experiencia vivida son evocadas en nuestra memoria como construcciones subjetivas, por lo que la forma en la que recordamos estará determinada por aspectos subjetivos. Nuestra historia de vida, nuestro entorno social y contexto. Sin embargo, dichos recuerdos también pueden coincidir de un sujeto a otro, de un mismo grupo que experimentó determinado evento en el pasado y que en el presente recuerdan en conjunto. Pues bien, a este proceso es al que llamamos elaboración de memoria colectiva. Al tener la memoria dicha característica de ser subjetiva y colectiva, hace inevitable que los recuerdos se lleguen a contradecir unos con otros, pues la interpretación de un acontecimiento siempre varerá según desde dónde se interprete. Muchas de las veces, los recuerdos se resignificarán y transformarán en la medida en que los sujetos comparten sus recuerdos con otros. Se contrasta la información, se complementa y se sintetiza en el proceso de elaboración de esta memoria. Otra condición de la memoria es su grado de selectividad. Dicho de otra forma, recordar es recortar. En el momento en que recordamos, asociamos, organizamos y seleccionamos ciertos recuerdos sobre de otros. En relación con nuestros marcos de referencia, omitimos eventos vergonzosos o bien lo que se cree irrelevante o lo que ya ha sido relegado al olvido. En este sentido, el proceso de recordar es ampliamente significativo, pues a lo que se le da prioridad ya nos está hablando de los marcos sociales de referencia de los sujetos. Pese a esto, podríamos pensar que los estudios sobre la memoria deberían de ser lo más objetivos posibles y remitirse a evidencias que nos comprueben que lo que se está recordando en realidad pasó. Pero estaríamos ignorando que los recuerdos son construcciones subjetivas. Además de que en el proceso de recordar hay un proceso también de resignificación, pues el proceso de recordar nos permite interrogar nuestro pasado, elucidar significados, elaborar, resignificar en el presente y construir proyectos para el futuro. Dicha perspectiva también está implícita en la memoria histórica, pues nunca está terminada. Al no dejar de ser una producción humana, siempre habrá elementos olvidados, omitidos o reprimidos, transgiversaciones, eventos que fueron confeccionados a razón de legitimar las intenciones de determinados grupos, generalmente los que están en el poder, los que ganaron las guerras, los dueños de los medios de producción, de los medios de comunicación, los gobernantes, etc. Es así que enfatizamos unas implicaciones de la memoria colectiva en una dimensión política, por medio de la cual los sujetos realizan un esfuerzo de construcción de una realidad diferente, hacerse de una voz ante las decisiones sobre los asuntos públicos y promover el rescate de acontecimientos olvidados que fundamentan las luchas sociales de grupos vulnerables, que buscan, por medio de la reivindicación social, legitimar su causa manteniendo en tensión permanente los contenidos que van de una memoria colectiva hacia una memoria histórica. Es decir, que existen luchas que se apoyan de la memoria, pero además luchas por la misma memoria, que ponen el escenario político a sus diferentes actores. Esta generalmente es una de las principales causas por las que se busca elaborar una memoria colectiva, y es la capacidad o la característica de la memoria colectiva de poner en tensión las versiones con estatus de verdad de la memoria histórica. El recuerdo y la memoria, en cuanto a conceptos y prácticas, trascienden los ámbitos culturales y las disciplinas y las nociones. De ello, también se deduce que el concepto de memoria posibilita y necesita del diálogo. Por consiguiente, la memoria y el recuerdo no solo representan un campo de investigación transdisciplinario, un campo cuya exclusividad ninguna disciplina puede reclamar para sí, sino un campo interdisciplinario que hace posible y exige interacciones entre los diversos terrenos de una investigación. También es importante pensar la memoria en su característica de ser un fenómeno vivo, en el sentido de que podemos capturar ciertos contenidos de la memoria, digamos, en escritura o en monumentos históricos, que se va a traducir o que se va a reflejar en una memoria histórica a largo plazo, pero por otro lado es imposible tratar de tener una memoria colectiva estática, pues la característica de la memoria es que está en constante cambio y que este cambio termina cuando termina la conciencia o la subjetividad, que es con la muerte. Para remitirnos a los orígenes del concepto de memoria colectiva, podríamos remitirnos al trabajo del filósofo y sociólogo francés Maurice Albax, a quien se le acuña dicho concepto que comienza a desarrollar en su obra Los marcos sociales de la memoria, publicada en 1925 y que finaliza en su obra Memoria colectiva, publicada en 1950, cinco años después de su muerte. Maurice Albax fue parte de la llamada escuela durgeniana y alumno de Bergson, estudió filosofía e hizo un doctorado en derecho y en letras, fue miembro profesor de filosofía en la facultad de letras de Kahn y después, en 1919, profesor de sociología en la facultad de Estrasburgo. En 1935 obtuvo una cátedra en la Sorbona, posteriormente fue nombrado presidente del Instituto Francés de Sociología en 1938, el 10 de mayo de 1944 fue elegido para la cátedra de psicología social del Colegio de Francia y el 23 de julio sería detenido por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, donde sería deportado a Buchenwald, un centro de concentración nazi, donde moriría en 1945, cinco años antes de la postulación de su obra titulada La Memoria colectiva. Dicha obra, titulada Memoria colectiva, planteó que para que nuestra memoria se vuelva colectiva, no basta con que los demás nos aporten de sus testimonios. Hace falta que no haya dejado de coincidir con sus memorias y que haya bastantes puntos en común entre una y otra para que el recuerdo que nos traen pueda construirse sobre una base común. Para obtener un recuerdo, no basta con reconstruir pieza a pieza las imágenes de un hecho pasado. Esta reconstrucción debe realizarse a partir de datos o nociones comunes que se encuentran en nuestra mente al igual que en la de los demás, porque pasan sin cesar de estos a aquella y viceversa. Lo cual solo es posible si han formado parte y siguen formando parte de una misma sociedad. Solo así puede entenderse que un recuerdo puede reconocerse y reconstruirse a la vez. Entonces, se habla de memoria colectiva cuando evocamos un hecho que ocupaba un lugar en la vida de nuestro grupo y que hemos planteado o planteamos ahora en el momento en que lo recordamos, desde el punto de vista de este grupo. En este sentido, Astrid Earle menciona que es un conjunto genérico el cual cobija todos aquellos procesos de tipo orgánico, medial e institucional, cuyo significado responde al modo como el lo pasado y el presente se influyen recíprocamente en contextos socioculturales. El recordar como un proceso, los recuerdos como su resultado y la memoria como una habilidad o estructura cambiante. Los recuerdos no son copias objetivas de percepciones pasadas. Los recuerdos son reconstrucciones subjetivas en alto grado selectivas y dependientes de la situación que se evoque. Además, el recordar es una operación que se lleva a cabo en el presente y que consiste en reagrupar los datos disponibles en la memoria. Para Albax, el pasado es el objetivo de la memoria. La memoria colectiva, en cambio, se orienta hacia las necesidades e intereses del grupo en el presente y actúa, por consiguiente, de maneras fuertemente selectiva y reconstructiva. Las tergiversaciones y el cambio en el enfoque de los hechos son posibles aquí hasta el nivel de la ficción. Por eso, la memoria no representa una reproducción del pasado. Cabe mencionar que esta es una forma de describir la memoria desde una perspectiva de la psicología social o bien con énfasis en una dimensión social, por lo que es solo una forma más de teorizar sobre la memoria. En este sentido, valdría la pena contrastar el término de memoria colectiva respecto a memoria individual o biográfica. Albax mencionaba que, para recordar, no hace falta que haya otras personas que se distingan materialmente de nosotros, ya que llevamos siempre con nosotros y en nosotros una determinada cantidad de sujetos que no se confunden. Si la memoria colectiva tiene su fuerza y duración al apoyarse en un conjunto de personas, son los individuos los que la recuerdan, como miembros del grupo, de este amasijo de recuerdos comunes que se basan unos en otros. No todos tendrán la misma intensidad en cada uno de ellos. Cabe decir que cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, que este punto de vista cambia según el lugar que ocupa en ella, lugar que cambia según las relaciones que se mantenga con los otros. Este punto, desde el cual se puede mirar la memoria colectiva, debe entenderse como el lugar que las personas ocupan en virtud de su socialización y de sus rasgos culturales, pues todos los humanos pertenecen a diversos grupos sociales, a la familia, a grupos religiosos, a grupos laborales, etc. Por ende, dispone de una variedad de experiencias y sistemas de pensamiento diferentes y propios del grupo, de manera que no solo el recuerdo en sí, sino también la combinación de todas las pertenencias a grupos y las formas, así como los contenidos del recuerdo que resultan de ello, son lo verdaderamente individual, lo que diferencia a la memoria de un sujeto de la de otro. Vázquez define la memoria como un fenómeno complejo y procesual, producto histórico y social, emergente de un contexto determinado, donde su estudio debe estar orientado a partir de cómo se expresa en la acción, es decir, a través de los significados y discursos que genera, así como a las prácticas que impulsa. Por otro lado, Raigadas y Vega definen la memoria colectiva como los procesos sociales en los que un grupo, comunidad, movimiento u organización decide elaborar colectiva y críticamente sus experiencias a fin de situarlas en sus diversas condiciones de surgimiento, de velar sus vicisitudes y nombrarlas para aprender de ellas, perfilar colectivamente su visión del pasado y arriesgar una visión del futuro de estrategias para incidir en la vida pública del presente, articulándose con otras y otros sujetos colectivos. Así pues, la memoria colectiva es un proceso de reconstrucción que los sujetos realizan de los acontecimientos pasados que ahora recuerdan como colectivo, organización o grupo, que por medio del cuestionamiento del pasado, comparten, modifican y complementan sus recuerdos, produciendo una versión colectiva de dicho pasado. Para el presente video, y enfocándonos en los aportes de Albax, me detendré en tres dimensiones para el estudio de la memoria colectiva, la dimensión espacial, temporal y subjetiva, es decir, los lugares, la historia y los significados. Sobre la noción espacial, Albax mencionaba que las imágenes espaciales desempeñan un papel importante en la memoria colectiva, pues los lugares han recibido la huella del grupo y a la viceversa. Todo lo que hace el grupo puede traducirse en términos espaciales, cada aspecto, cada detalle de este lugar, tiene un sentido que sólo pueden comprender los miembros del grupo, porque todas las partes del espacio que han ocupado corresponden a otros tantos aspectos distintos de la estructura y la vida de su sociedad. Dicho de otra forma, la noción espacial ya no remite sólo al espacio material físico, sino igualmente a un espacio que puede calificarse de relacional o simbólico. Estamos ante un espacio abstracto, estructurado por un sistema de relaciones no estrictamente materiales. Hay tantas formas de imaginarse el espacio como grupos. Mientras nuestro pensamiento pueda fijarse en escenas o personas, nunca salimos del espacio. De hecho, no nos encontramos en un espacio indeterminado, sino en regiones que conocemos o que sabemos perfectamente que podrían localizarlas y que siguen formando parte del entorno material en que estamos ahora. Basta hacer uso de la imaginación para reconstruir una ciudad antigua por medio del recuerdo. Basta el recuerdo del espacio recorrido de una ciudad para ir conociendo el espacio de una nueva. En cuanto a la dimensión temporal de la memoria colectiva, Albax menciona que no existe ningún tiempo universal y único, sino que la sociedad se descompone en muy diversos grupos, cada uno de los cuales tiene su propia duración. Lo que distingue a estos tiempos colectivos no es que unos transcurren más rápidos que otros. Ni siquiera podemos decir que estos tiempos transcurran, ya que cada conciencia colectiva puede recordar la substancia del tiempo parece ser efectivamente una condición de la memoria. En este sentido, el tiempo solo es real en la medida en que tiene un contenido, es decir, que ofrece una materia de hechos al pensamiento. Es limitado y relativo, pero tiene una realidad plena. Es lo suficientemente amplio como para ofrecer a las conciencias individuales un marco suficiente, constante, para que puedan disponer de sus recuerdos y contrastarlos. Por otro lado, entender la memoria en su dimensión histórica implica entender la realidad como proceso y que cualquier acontecimiento social posee condiciones temporales de existencia, por lo que cambia en el tiempo. Esto significa que resulta difícil llegar a un producto terminado en torno a la memoria, ya que ésta experimenta transformaciones permanentemente. Finalmente, la dimensión subjetiva de la memoria colectiva implica poner especial importancia en aspectos como los olvidos, las contradicciones, las resignificaciones, las transgiversaciones, así como los mitos o fantasías que coexisten con los recuerdos. Esto teniendo en cuenta que la memoria colectiva es reconstruida por subjetividades. Es así como, a partir del trabajo de elaboración de memoria colectiva, se pueden generar las condiciones de posibilidad para que los sujetos pasen de la actuación de su rol social a la sujeción de éste, en el sentido de que se pueden significar sus prácticas y entenderse como el producto de ellos mismos. ¡Gracias!